Estimados socios, amigos, visitantes de Amecire, muy buen día. Hoy, ya próximo para terminar el año, queremos felicitar a la empresa Celmex, una empresa que está liderada hoy por Isaac Esparza, hijo, pero que tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector. Esta empresa fue de las primeras que prestaron el servicio de mantenimiento o recarga de extintores, y junto con su papá, el ingeniero Isaac, un hermano, y bueno, la familia, como siempre, se van involucrando, lograron colocar a la empresa Celmex como una de las empresas más representativas del sector y fuertes, como hasta la fecha los siguen siendo. Muchas felicidades a Isaac, muchas felicidades a Celmex, y a todos aquellos que están trabajando por lograr el distintivo proveedor confiable. No queremos dejar pasar esta fecha, y hay varios que están trabajando en lograrlo. Pero bueno, por hoy, les mandamos un fuerte abrazo, saludos, y que siga nuestro sector creciendo, buscando mejoras para que el consumidor tenga la seguridad de que sus equipos van a funcionar y ser empresas confiables. Muy buen día, saludos.